Hay balotaje, no importa la diferencia. Ahí habla de la solución. Sí, que es un buen método, se acabó el tema de las discusiones de si faltaban votos, si no faltaban votos. Es un sistema que significa un avance. Yo, personalmente, estoy con el voto electrónico. Me hubiera gustado poder implementarlo, pero como no depende de mí, sino que depende del Poder Judicial, las autoridades del Poder Judicial estimaron que todavía no era momento. Yo, incluso, había hecho gestiones con el Estado de Paraná, en Brasil, que tiene la misma cantidad de mesas que la provincia de Córdoba, y que nos prestaban todas las máquinas de votación, mandaban sus técnicos también para asesorarnos en la votación, y lo único que nos cobraban era el transporte y un seguro para el valor de esas maquinarias. Le ofrecía la justicia, pero ellos analizaron que todavía era bueno seguir con la boleta única, que era mejor continuar una elección más. Seguramente, el próximo gobernador, dentro de otros cuatro años y medio, cuando se elija, tal vez ya tengamos el voto electrónico, sea más fácil, más rápido, y sea una cosa que ustedes puedan tener también un escrutinio más rápido. ¿Cuándo tiene previsto reunirse con él? Cuando me pidan la reunión, yo estoy siempre a disposición. ¿Cómo será el traspaso de uno a otro? Bueno, falta rato, tengo seis meses por delante. No, 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 no. llevo. He visto, sí, que tuve que hacer la cola. Después tres vecinos tuvieron la amabilidad de dejarme pasar antes por la transmisión de ustedes de televisión. Fueron muy gentiles porque yo siempre cumplo con el requisito de hacer la fila como todo el mundo. ¿Cómo hablo de un país de Córdoba? Hoy un país está mirando lo que pasa en Córdoba. Parece. Hay muchas televisoras que solo miran a la Capital Federal, que creen que la Argentina es la Capital Federal. Están muy equivocados. La Capital Federal no es la Argentina. Es bien distinta al resto de la... ¿Qué Córdoba tiene una trascendencia en lo que pasa hoy en Córdoba a nivel nacional para las PASO? Me parece que sí, aunque algunos vuelven a decir que lo más importante es lo que ocurre en Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que es importante, pero creo que el resto del país es más importante que la Capital. ¿Qué Córdoba le deja el próximo Gobernador? ¿En aspectos negativos o algo que quisiera haber corregido? No, no puedo hacer opiniones políticas. ¿Qué mensaje se le deja la gente, Gobernador, el entendimiento de la expedición? Esperanza y que entre todos elijamos cada vez mejor. ¿Que cambien la Argentina a los pueblos normales? Seguro, seguro. Siempre hay cambios posibles.